Ahora vamos tantito, adelante, a un lado, para acá adelante, a un lado, para acá adelante, a un lado, para acá adelante, a un lado Es mi DJ Paso el día cerrado en el barbro Me distraigo a la llave de un Y no puedo soprender nada de mi ciervo Y las noches estando en mi cuarto Continúan estoy grabando No puedo conmigo, me levanto y ciervo A la derecha, todos Vamos arriba Vamos arriba Y repetimos ¿Cómo el mundo? El maíz de la secundación El maíz de la secundación El maíz de la secundación A la derecha, todos Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Siento, vamos acá Repetimos El cuadrado Todo el mundo Vamos arriba Banda Cosa 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 ¡Gracias!